Tú me dejaste con el alma en tristecida Y te llevaste la ilusión de mi existencia Y en mi pecho dejaste un honda herida Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Y me dejó en un penal profundo A esa mujer quien tanto yo adoraba Ya no me quiso ser feliz en este mundo Yo sé muy bien que nunca has de ser mía Que mi cariño para ti es indiferente Más sin embargo yo te quiero todavía Porque no puedo separarte de mi mente Pero tu amor me ha de traer la calma Debo encontrar un consuelo a mis amores Debo encontrar un consuelo para mi alma Para borrar muchos agravios y rencores Música